Música Bienvenido de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un lujo tenerte aquí con nosotros y estamos aquí en TV UNAM de manteles largos porque tenemos un invitado de lujo, el ministro Arturo Saldívar. Muchas gracias por acompañarnos Arturo. Al contrario John, gracias a ti por la invitación. El ministro Saldívar pues es de casa, hizo su licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, en una distinguida universidad, centro de investigación y estudios en materia de derecho, pero estudió su maestría y doctorado en Derecho en la UNAM, es gran amigo y colega del Instituto de Jurídicas de la Facultad de Derecho de mucho tiempo y ha sido de los ministros más destacados. Yo me atrevería a decir en la defensa de los derechos humanos, en el derecho de la democracia, lo que necesitamos hoy en México y lo que se discute cada semana en este país es diálogos por la democracia y para eso es un lujo en particular tenernos aquí a Arturo Saldívar. Mira, otros datos curriculares de Arturo, él fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia en 2009 por un periodo de unos 15 años. Sí, está apenas a la mitad de su periodo, es un académico muy destacado, la verdad es que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vienen o del mismo Poder Judicial o han ocupado algún cargo público gubernamental, pero pocos llegan de la academia, de los despachos privados, tenía un despacho muy distinguido, de mucho prestigio, Arturo, antes de entrar en la Corte, y un lujo tenerte, Arturo. Al contrario, el lujo y el honor es para mí estar aquí. Si me permites tutearte porque eres ministro de la Corte. Eso no hace diferencia. Lo que pasa es que muchas veces pensamos en los ministros de la Corte como semidioses, o al contrario, algunos los repudian, los atacan todos los días, pero muy pocas veces logramos conocer realmente a un ministro de la Corte. Entonces, cuéntanos, primero, antes de entrar en las cuestiones más jurídicos y duros, cuéntanos de ti, Arturo, ¿dónde naciste? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Cómo llegaste a la Suprema Corte de Justicia? Yo nací en la ciudad de Querétaro. Siempre por mi educación, tanto en mi formación en la escuela como la educación que recibí de mis padres, tuve una inclinación a lo social. Y yo pensé desde muy pequeño que el Derecho era una forma de tratar de hacer algo por la gente y por la justicia. Me vine a la Ciudad de México, estudié mi licenciatura y después mi maestría y mi doctorado en la UNAM. Y en una primera instancia, toda la primera parte de mi vida profesional, más de 20 años, lo dediqué a combinar el ejercicio libre de la abogacía, fundamentalmente, defendiendo derechos humanos a través de juicio de amparo, con la academia, tanto dando clases como escribiendo, dando conferencias, etc. Pero llegó un momento en que después de haber logrado lo que me había propuesto como abogado y dándome cuenta que en ese momento, que todavía no había litigio estratégico ni muchas cosas que ahora hay, era extraordinariamente complejo poder incidir en la realidad desde la abogacía. Y entonces tomé la decisión de intentar llegar a la Corte para tratar de hacer diferencia llevando a la Corte la voz del justiciable, de quien ha estado del otro lado del escritorio toda la vida, de la víctima, de la gente, de los que han recibido abusos, de los que tienen que enfrentarse al poder público y privado todos los días. Afortunadamente se me dieron las cosas y desde 2009, pues he tratado todos los días de dar lo mejor de mí, de poner mi mayor esfuerzo para tratar de honrar esta responsabilidad que considero antes que cualquier otra cosa un altísimo honor, pero que antes que nada implica una enorme responsabilidad todos los días para defender los derechos. Cuando yo llegué a la Corte, en mi discurso con el que se me invistió de la toga, terminé diciendo que yo entendía la misión de un juez constitucional como la de defender al pueblo frente al abuso del poder y que iba a tratar de honrar todos los días esa máxima en la que creía. Y eso es lo que he tratado de hacer al máximo de mis capacidades hasta este día. Tenemos un gran aliado. Yo siempre empiezo mis clases en la Facultad de Derecho con una invitación a los jóvenes a reconocer y valorar la tradición jurídica de México. Desde la Revolución Mexicana, aunque ha sido tan modificada nuestra Constitución, tiene arraigada una defensa de los derechos humanos y sociales de los mejores del mundo. Tú lo sabes mejor que nosotros que apenas de afuera lo estudiamos. Tú lo ejerces en la práctica. ¿Cuáles han sido algunos de los casos? Más específicos de los cuales tú eres más orgulloso de haber sido ponente o haber dado un argumento en particular importante. Mira, tengo muchos casos que realmente les tengo, pues diría incluso cariño, porque han sido muy importantes, creo, en la creación jurisdiccional de la Corte. Pero hay uno que para mí es el más relevante, que es precisamente el de la Guardería ABC, que es un asunto que me llegó teniendo yo solo dos meses de haber arribado a la Corte. ¿Qué pasó en la Guardería ABC? En la Guardería ABC hubo un incendio donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora, en una guardería del IMSS por negligencias graves de las autoridades. En ese entonces teníamos una facultad del artículo 97 constitucional para investigar violaciones graves a derechos humanos. En casos específicos la Corte podría entrevenir directamente a hacer una investigación. Y entonces a mí me llega el asunto, yo hago la investigación y yo decido que hay responsabilidades por violaciones graves a derechos fundamentales de dos integrantes del gabinete presidencial, de un gobernador y de un presidente municipal, entre otras autoridades. Esto no tenía una vinculación, pero sí era una sanción ética y política. Ahí jugaba la Corte como una especie de ombus person constitucional. Y aunque al final el dictamen que yo presenté no fue aprobado, tuvo dos consecuencias. Una, que a partir de ahí, según me han dicho algunos funcionarios, hoy todo el mundo hace agenda de riesgos, porque hoy se sabe que llegar a un cargo implica antes que nada una responsabilidad y que no hay curva de aprendizaje. Y en segundo lugar, curiosamente, a partir de esa decisión nos quitaron la facultad del artículo 97. Y yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado en este país si la Corte conservara esa facultad. Creo que con muchos hechos y acontecimientos muy lamentables de los últimos años, hubiera hecho falta esta facultad de la Corte, esta autoridad ética, política y constitucional de la Corte. Un poco lo que se está pidiendo hoy, bueno, es una sentencia discutible, el tema de Ayotzinapa. Fue un magistrado, unos magistrados de circuito, exigieron, están pidiendo una comisión de la verdad, debatible a la sentencia en sí, aunque la finalidad tiene un propósito justamente de eso, de recuperar ese espíritu de que los jueces puedan conducir investigaciones especiales. La facultad realmente que teníamos es atípica, era atípica, no era lo más acorde a una naturaleza de un tribunal constitucional, pero a mí me parece que cuando se tiene un país como el nuestro, todavía con muchas carencias y deficiencias estructurales, este tipo de atribuciones tenían un sentido. Y precisamente en el caso de la guardería ABC, yo traté de darle un sentido a la responsabilidad política y a la ética pública de los servidores públicos. Pues creo que desde ese punto de vista sí es lamentable que esta facultad ya no la tengamos. Y no fue cualquier cosa que desde la Suprema Corte de Justicia existiera un dictamen que pudiera sancionar directamente a dos integrantes del gabinete de Felipe Calderón en su momento, incluso tú habías sido propuesto a la corte por el mismo Felipe Calderón, eso demostró una increíble independencia y valentía de tu parte, que de repente la gente no se da cuenta que dentro de las instituciones como la Suprema Corte existen este tipo de resoluciones. ¿Qué otros casos puedes recordar? Mira, un caso extraordinariamente controvertido fue el caso de Florence Cassé, que me tocó ser el ponente en el primer proyecto, y que ahí hablábamos de un efecto corruptor por falta del debido proceso. A ver, pero ¿qué es el caso de Florence Cassé? El caso de Florence Cassé fue un caso mediáticamente muy relevante en el cual se hace un montaje para simular que se están rescatando unas víctimas y entonces se extrae de esa casa supuestamente a dos secuestradores. Salió en televisión nacional. Salió en televisión nacional. El asunto llega mucho después a la corte y entonces nosotros decimos, a ver, no se le dio a esta ciudadana francesa protección consular, lo mismo que estamos pidiendo en Estados Unidos para nuestros connacionales. No se le permitió, se le afectó el principio de inocencia porque se le trató como culpable. No se le permitió tener una defensa adecuada, etcétera, etcétera. Una serie de violaciones muy graves que dijimos, esto no puede pasar en un Estado democrático y constitucional. Fue una sentencia controvertida, pero a partir de ahí el debido proceso tomó carta de naturalización en nuestro país y hoy creo que a nadie nos queda duda que para combatir la delincuencia no tenemos que respetar antes que nada la Constitución y los derechos. Y esa sentencia también fue muy cuestionada porque supuestamente estábamos liberando a una secuestradora, francés incluso que está burlando nuestro orden jurídico, pero ahí lo que emperó fue el debido proceso. ¿Tú crees que ha tenido un impacto real en la práctica? Ha tenido un gran impacto, fue una sentencia muy impopular, pero ha tenido un impacto en la práctica porque, primero, debido proceso ya es un concepto que está integrado al derecho mexicano como tal y es algo que se puede alegar todos los días y las autoridades tratan al menos de cumplirlo. Saben que si no lo cumplen puede haber consecuencias. No digo que siempre se cumpla, pero por lo menos ya se sabe que hay ciertos estándares que si no se cumplen esto no es aceptable. Se puede echar abajo toda la investigación. Y esto no es contrario a los derechos de las víctimas, porque el derecho de las víctimas es el derecho a la verdad y el derecho a que se castigue y sancione al culpable. Y no podemos decir que alguien es culpable si no se respetan las mínimas garantías de defensa. Y con esto del debido proceso, ¿nos puede ayudar a resolver el acento de la violencia y la impunidad? ¿O va por si la gente, alguna escuela de pensamiento dice, mira, la razón por la cual tenemos tanta violencia, impunidad, es que protegemos a tantos delincuentes con estos debido procesos? Más bien lo que necesitamos es más mano dura. Yo creo que este es un falso debate. Realmente, tuvimos en la administración pasada un combate muy intenso a la delincuencia que generó una enorme violencia y no se respetaba el debido proceso. A mí me parece que ese es un sufisma. Si queremos avanzar hacia la paz, hacia la concordia, hacia el combate real a la inseguridad y a la violencia, tenemos que respetar la constitución y los derechos humanos, sino que distingue al Estado de los delincuentes. Me parece que esas son justificaciones equivocadas que muchas veces se toman por las propias autoridades para tratar de encontrar pretextos de cierta ineficacia o ineficiencia en el combate a la delincuencia. Echar la culpa a otros actores. Muy bien, vamos a un breve pausa y regresamos en unos minutos con el ministro Arturo Saldivar. No te vayas. Aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia con el ministro Arturo Saldivar. Hemos estado hablando sobre algunos casos específicos. Hay muchos más. Nos vas a tener que acompañar otra vez. Arturo, pronto estás en tu casa. Eres además puma y maestro de la Facultad de Derecho. Pero sigamos a otro ámbito que es igual de importante, porque la primera Corte de Justicia resuelve casos claves, pero también tiene una intervención muy directa en el Poder Judicial en su conjunto. Y desde esa ubicación donde estás tú, ¿cuáles serían algunos de los problemas más importantes con la administración y el desempeño del Poder Judicial como tal? Mira, yo he sostenido, y lo he dicho en varias ocasiones desde hace ya un buen tiempo, que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, debemos ser autocríticos. Me parece que nos hace falta ser una Corte más austera, más transparente, más cercana a la gente, con mayor sensibilidad social y humana. Una Corte que entienda los tiempos que estamos viviendo, que entiende el hartazgo, la inconformidad de la gente, el repudio social incluso en ocasiones que haya las instituciones, y que hoy entienda el mensaje de las urnas. Me parece que tenemos un enorme compromiso desde la Corte y todo el Poder Judicial de reflexionar sobre nosotros mismos para poder comunicar mejor este y muchos otros asuntos que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, para que la gente entienda de qué forma la Corte y el Poder Judicial es importante para ella, para el ciudadano de la calle, para su vida familiar, para su patrimonio, para su libertad. Pero a mí me parece que en este momento, que es todavía más obvio para mí, pero esto tengo por lo menos cuatro años diciéndolo, que seamos autocríticos, que volvamos la vista hacia nosotros mismos en qué hemos fallado. Me parece que requerimos hacer un enorme esfuerzo, por ejemplo, en austeridad. Creo que ahí hay un enorme esfuerzo que se tiene que hacer, me parece que hay una serie de áreas y de cuestiones que se tienen, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Corte, que no son necesarias, que podría haber ahí ahorros importantes, que es también muy trascendente que busquemos una mayor transparencia, que la gente sepa no nada más qué decidimos, cómo lo decidimos, porque en materia jurisdiccional tenemos mucha transparencia, sino en lo administrativo, y que tengamos argumentos para justificar qué gastamos y en qué gastamos y por qué gastamos. Es decir, yo resumiría con que nos hace falta tener una Corte mucho más cercana a la gente y nos hace falta también, y hay que decirlo, una estrategia inteligente de combate a la corrupción, porque si bien no es generalizada ni mayoritaria, no podemos desconocer que también tenemos ese problema en distintas áreas. Hay corrupción en el Poder Judicial. A ver, yo creo que no se puede negar lo obvio, no es generalizada ni es mayoritaria, pero por supuesto que tenemos casos de corrupción, y a mí me parece que se debe tener un compromiso mucho mayor con el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que ser hacia adentro el que limpie la corrupción, porque el Poder Judicial va a ser fundamental para el combate a la corrupción hacia afuera. Sí, a ver, algunos dirían que esta agenda de reformas, la austeridad, tomar en cuenta lo que ocurrió en las urnas el 1 de julio, implica una afectación o podría implicar una afectación a la autonomía, la independencia y el Poder Judicial, que tendría que estar en su torre de marfil, decidiendo sus casos, aislada de la sociedad, defendiendo sus prorrogativas, que esas exigencias y demandas son más bien políticas. ¿Cómo responderías a esa crítica? A ver, a mí me parece que esa visión es, porque sé que hay quienes la tienen, y sería una visión miope. Miope. Lo que deberíamos hacer, por eso empecé, una autocrítica. Creo que muchas de estas medidas, nosotros las debemos tomar, y las debemos tomar por entender el momento en que estamos viviendo. Y no se trata, y no quiero entrar en el debate, si hay cosas que sean indebidas o no indebidas, porque al final del día el presupuesto del Poder Judicial no lo aprueba el Poder Judicial. Pero creo que sí nos hace falta a nosotros mismos ser autocríticos. Y esto a mí me parece que si surge del propio Poder Judicial, no hay ninguna violación a la autonomía ni a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que los jueces no podemos estar en una torre de marfil, no podemos estar en una esfera alejados de la realidad. Los jueces y sobre todo los ministros, no podemos perder el contacto con la realidad, con el sufrimiento de la gente. Tenemos que conectar con esa realidad social, con esa realidad política, con esa realidad de enorme desigualdad, de enorme injusticia. Los primeros que debemos estar defendiendo a la gente somos los jueces, porque ese creo que es nuestro trabajo. Sí, exacto, como tú lo dices. Mira, una cosa es que un presidente electo de repente decide que el Poder Judicial, los organismos autónomos, todos van a seguir sus indicaciones, y lo otro es que los diferentes poderes, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, el Ejecutivo, los organismos autónomos, todos, de manera coordinada, pero cada quien en su ámbito, reciba este mensaje en las urnas. O sea, lo que se dijo el 1 de julio, no solamente que queremos que Andrés Manuel Observador sea presidente, no solamente que queremos que Morena gobierne el Congreso, incluso los estatales, ha sido una expresión general de indignación, con respecto a la impunidad, y esto obviamente sí le toca al Poder Judicial. Y sobre todo yo quisiera decir algo, porque no quiero que esto pueda parecer un oportunismo político. Yo esto, y lo tengo por escrito, llevo varios años diciéndolo. Es decir, creo que este mensaje, que se tradujo al final, en más de 30 millones de votos, es un mensaje que se veía venir, y que creo que los órganos del Estado debimos de haber acusado recibo hace mucho tiempo. Entonces, claro, el mensaje de las urnas es muy relevante, pero esto es incluso más allá del mensaje de las urnas. Es algo que simplemente basta abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Consecuentemente, en lo personal, porque esta es mi visión personal como ministro, pero al fin y al cabo mía, no estoy hablando a nombre de nadie más, sí tiene que ser con un compromiso mucho más claro, con austeridad, con transparencia, con cercanía con la gente, con comunicar mejor, y con, en nuestros fallos, seguir con un compromiso indeclinable en favor de los derechos humanos. Por supuesto, porque no solamente apariencia, es que la Sónima Corte, mucha gente lo ve, y en muchos fallos se acredita, que al final de cuentas, termina defendiendo el poder, o decidiendo en función del poder. No siempre, no siempre, desde luego estos casos tuyos, que tú has defendido y trabajado durante muchos años, justamente demuestran que no es un destino inevitable que la Corte sea solamente defensor del poder, sino que defienda a la gente, a la población, y esto es muy, muy valioso. Ahora, se nombran los ministros, por una propuesta del presidente de la República, que es quizás parte del problema, se remite al Senado, el Senado elige de esa terna, ¿tú visualizarías algún cambio en la forma de nombramiento de los ministros, o no? Yo lo único que quitaría es la terna, para que sea un nombramiento del presidente, sometido a ratificación, y hasta que no haya un candidato que reúna la votación calificada, pues podemos seguir, para que haya un mucho mayor escrutinio. Uno por uno, pues, en lugar de la simulación de los tres. La terna no es buena, porque además tenemos el sistema, se manda una terna, si se rechaza, se manda otra, y si se rechaza a nombre del presidente. Así es. Entonces, siempre hay esa cuestión. Yo creo que tendría que ser un candidato, mayoría calificada, y un escrutinio importante. A mí me parece que, si vemos en derecho comparado, no es una mala forma. Pues así lo hacen los Estados Unidos. Que funciona perfectamente. Y entre las cosas que hay que ver, cuando se postula un ministro, creo yo, es ver si tiene el carácter de independencia y de seriedad. Porque creo que lo primero que debe tener un ministro es independencia. Y si no tiene independencia, al final del día, pues es un ministro que no va a ser un juez, que no va a hacer adecuadamente su trabajo. Y esto todavía a veces nos cuesta, pues algo, entenderlo, hay quienes piensan que el ministro debe de tener una actitud de gratitud con quien lo nombró. Y yo creo que en una democracia seria, quien nombra un ministro, postula un ministro, sabe que su primer compromiso es con la Constitución. Claro. Porque son cargos que trascienden incluso el periodo del presidente que postula. O qué tal la elección popular de los ministros. Algunos han propuesto eso, colegas aquí de la misma UNAM. ¿Tú estarías a favor de eso? Yo creo que eso desnaturaliza por completo. Los jueces constitucionales es un cargo técnico, que tiene que estar designado o nombrado a través de un proceso técnico, a través de perfiles adecuados. Y cuando se han hecho nombramientos que no son los más adecuados, no es por la forma de nombramiento, es por quienes intervienen en él. Hay que ver dónde está el problema. Porque si no me parece que el más popular o el más simpático o el que logra generar más empatía con la ciudadanía, no necesariamente es el mejor ministro o juez. Porque recuerda, en muchas ocasiones los jueces tenemos que ser impopulares. Mucho de lo que nosotros hacemos es contramayoritario, porque es defender los derechos de las minorías, incluso frente a las mayorías. Esto me parece que si fuera por elección popular, se desnaturaliza la función del juez constitucional. Muy bien, pues nos queda un par de minutos nada más. Arturo, aquí aprovechando que te tenemos en la UNAM, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes que hoy estudian derecho o están pensando quizás estudiar derecho? ¿Qué es lo más importante que puedan pensar y hacer como jóvenes abogados? Yo creo que hoy es un momento apasionante para poder estudiar derecho, muy distinto al que nos tocó a nosotros. Creo que hoy con la revolución de los derechos humanos se tiene un margen impresionante para poder incidir en la vida de la gente y en la vida pública a través del derecho. En los 70 se decía que el derecho era un obstáculo para el cambio social. Yo estoy convencido que hoy, a partir de la revolución de los derechos humanos, el derecho es un instrumento de cambio social. Y justamente en esta transformación que se está dando democráticamente en el país, creo que el derecho va a jugar un papel fundamental, porque todos los grandes avances que el pueblo de México está esperando se tienen que dar a través del derecho y por el derecho. Entonces creo que hoy es un momento realmente apasionante para que los jóvenes estudien derecho y se desarrollen en cualquiera de las ramas que a ellos les agrade. Pues qué mensaje de esperanza, Arturo, de veras, es un gusto o honor tenerte aquí, tenerte también en la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Es muy tranquilizador saber que hay grandes juristas defensores de los derechos humanos que están ahí y en esta coyuntura, pues efectivamente, pues ese fue el mensaje del 1 de julio, de indignación, pero también de institucionalidad democrática, al final de cuentas. La elección por la vía institucional defensa de los derechos y articulación de un futuro más esperanzador. Y de esperanza. Así es, exactamente. Convertir esa indignación en esperanza y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, incluyendo los estudiantes y toda la comunidad de la UNAM. Un gusto tenerte con nosotros, un honor tener al ministro de la UNAM. Y tienes que acompañarnos de nuevo pronto, por favor, porque se nos acaba muy rápido el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en ocho días.